Sí, es verdad que es una carrera que da un poco de miedo de primeras, o el nombre impone, ¿no? Aeroespacial, ¿no? Ya no es aeronáutico como antes, aeroespacial, piensas espacio, cohetes, no sé. Yo es que la verdad vengo de un background bastante tecnológico, o sea, mi padre ha sido siempre... Estaba reparando maquinaria y demás, y a mí desde pequeño siempre me ha gustado mucho el tema todo de... O sea, de construcción, hacer yo mis cosas... De coches también... Sí, sí, bueno, me gusta mucho andar con esos temas. Y la verdad que ya desde bachiller, pues cogí el tecnológico y todas esas asignaturas, las optativas que puedes escoger, pues todo centrado a estas cosas y descubrí lo que ya sabía, que me gustaba, vaya. Pero, sí, no sé. Qué bueno. Entonces, Dani, que no hemos hecho la presentación. Dani es estudiante de cuarto de carrera de ingeniería aeroespacial y además deportista de élite. Coméntanos un poco quién eres. Bueno, realmente no soy nadie. Pero, sí, yo me dedico a patineje de velocidad. En concreto soy velocista a distancias cortas, hasta mil metros más o menos, más no me pidáis que me peta la patata. Pero, sí, empecé desde preescolar, más o menos, como quien empieza una actividad extraescolar. Tres añitos, cuatro más o menos, ahora mismo no me acuerdo. Y, nada, el primer equipo que estuve yo creo que fue con ocho años, que ahí ya das el salto más profesional. Pasas de los patines del decathlon normal a las ruedas más grandes, botas a medida más apretaditas que todo en los pies. Y, desde ahí, pues, yo creo que fue una progresión muy normal. Desde los ocho años hasta los, no sé, que empecé la ESO, digamos, 12, 13, más un hobby. Que, bueno, ves que se te da bien y sigues y sigues. A partir de ahí ya tuve un poco más de, no sé, empecé a destacar un poco más. Y tenía buen nivel en mi zona, en Asturias, y llegamos a un buen nivel nacional. A partir de ahí ya, pues, 15, 16 años, mucho más centrados en lo nuestro, entrenando más y más y más. Y hasta que llegó el primer oro a nivel nacional. Y luego, la verdad que pasó todo muy rápido, la verdad. No te das cuenta hasta que paras un poco ahora estos años, donde llegaste en tan poco tiempo. De ahí pasé a la selección nacional. Primer año de europeo, quedé en cuarta posición. No lo hice tan bien como me habría gustado, pero bueno, eso ya son temas aparte. Segundo año, un bronce a nivel europeo. Dos campeonatos de Europa, o sea, dos oros. Y el siguiente año corrí mi primer mundial. Y más o menos ahí ya es cuando empecé aquí en la UPV. Pero no me ha acompañado mucho la suerte, digamos, en términos deportivos. Pero bueno. Qué bueno. Vamos a decir que vamos a hacer dos partes. Una que es esta, la ingeniería aeroespacial. Y luego vamos a tratar un poco más esa parte deportiva de Dani. Donde vamos a tocar eso, como es participar en un europeo, en un mundial. Cómo son las sensaciones, cómo es la preparación. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora en esa historia como estudiante de selectividad hasta hoy. Que estás terminando ya la carrera de ingeniería aeroespacial. Es decir, ¿merece la pena esto o no? Pero bueno, vamos a ir a ese inicio. Tú cuando escogiste esta ingeniería aeroespacial, ¿entre cuáles estabas? Claro. Yo realmente a nivel de carrera sabía que o quería esto o irme al ejército. Como a la Academia General del Aire, como piloto. La verdad que las dudas estuvieron ahí entre las dos cosas. Pero al final decidí que si quería seguir más con el patinaje y todo, pues es mucho más flexible estar en una universidad que dentro del ejército, dentro de lo que cabe. Y pues realmente esas fueron mis dos opciones desde ya primero bachiller y pues no sé, al final me decanté por esta. Qué bueno. También tenemos ahí abajo ejército, lo vamos a dejar. Grabamos con ella. Quien quiera estudiar también ejército y todas las carreras se van a tratar. Entonces, decides escoger esa carrera en ingeniería aeroespacial. ¿Y cómo escoges la universidad? Es decir, entre todas las que hay en España, ¿por qué escoges esta? Claro. Yo gracias al patinaje he viajado mucho a nivel nacional e internacional, pero nacional, quitando algunas comunidades donde no se practica. He estado en casi todas desde muy pequeño y tengo experiencias y feedback de cómo es cada zona. Por ejemplo, he estado en Madrid, Barcelona, Valencia, por el norte casi todo, Mediterráneo. Y yo creo que Valencia es la que mejor equilibrio tenía porque no me gustan las grandes ciudades como Madrid, que por ejemplo tengo familia, sé muy bien lo que es. Barcelona es donde fue un mundial y la verdad que no me acaban de encajar. Son muy bonitas y todo, pero mucha gente para mí. Y la siguiente opción, lo más cercano a casa realmente es León, que ya ves, me pilla muy cerca, pero no es viable para mí. Yo necesito playita, el ambiente con humedad y, no sé, Valencia yo creo que tiene un balance muy bueno entre gente, clima, muy agradable. Qué bueno. Y luego, ¿cuándo nació esa chispa por decir, hostia, yo creo que esta carrera me puede gustar? Yo diría que a lo largo de la ESO. Ya sabía que yo quería ir por la tecnología, es un campo que me encanta. Aparte, estaba metido en proyectos de robótica allí con profesores y demás, competiciones de la FLL, bueno, no sonará, de robótica de Lego, que había que construir tu robot, programarlo, hacerlo en función a unas reglas y siempre he sido muy competitivo. Así que nos metimos en todo eso y, pues, cada vez afinando más, 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 más y más. Y esta carrera realmente yo creo que es un reto para cualquier persona y me gustan los retos. Yo he visto las competiciones de los robots estos que son pequeñitos, los Sumo. Sí. ¿Era algo así parecido? Es parecido, o sea, es con el mismo tipo de robots, pero es muy distinto. Entonces, por ejemplo, tienes que, dentro de un reglamento muy estricto, que la gracia tienes que explotar ese reglamento al máximo, realizar unas misiones. Esto es limitado de tamaño, motores, tiempo. No sé, es bastante para darle al coco, si está bien. Y luego ya entrando en la carrera, ¿cómo es ese primer año de ingeniería aeroespacial? Primer año, la verdad que yo creo que es muy parecido para todas las carreras. A nivel de conocimientos, más allá de alguna optativa que puedas coger más específica en nuestro campo, es todo muy general, yo creo. Son muchas asignaturas muy teóricas que yo creo que la mayoría no nos apasiona. No sé que te guste mucha matemática, la física, pero son cosas que tienes que ver. Luego ya, pues, escoges para ir para adelante. Pero antes, a lo mejor, de entrar a la carrera, ¿cómo te fue selectividad? ¿Cómo lo planteaste? Porque ahí tenías tú el objetivo de decir, ostras, esta carrera tiene una nota muy alta. ¿Tú ya ibas enfocado en eso, en decir, tengo que sacar muy buena nota? Claro, selectividad es un tema bastante peleabudo para nosotros. Realmente la carrera aquí sí que pide una nota muy elevada. Encima ahora con todo lo que evolucionó por el COVID, no sé en qué nota estará. Pero una barbaridad probablemente. Nuestra ventaja de los deportistas de alto nivel es que tenemos un cupo de plazas reservado para nosotros. Vas un poco con la tranquilidad de que puedes entrar, pero realmente estás compitiendo con gente contrada como tú, en tu misma condición. No es que con un 5 vayas a entrar a la carrera. Vas a estar con gente que, pues, si pon que son 3%, 120 plazas, son 3 tíos o 4 tíos que vas a entrar. Pues al final, si esos tienen un 12,5 igual que el resto, pues tú te vas a quedar fuera con un 11,9 mismamente. Vale, o sea, cuando tú vas a entrar en la carrera siendo un deportista de élite, hay como... Tú tienes la competencia de 3 o 4 plazas, ¿no? Y esas 3 o 4 plazas se luchan entre todas las personas, todos los deportistas de élite que quieren entrar en esa carrera. Claro, sí, sí, sí. Y solo los que tienen más notas son los que consiguen esas plazas. Cambia mucho, depende de la rama, por ejemplo, no es común que los deportistas sigan a entrar en ingenierías. Es más común en ciencias de la salud, fisioterapia, medicina, pero bueno, sobre todo fisioterapia. Y ahí sí que hay un poco más de plazas, estamos hablando de un 5% o algo así. Estas son las bases de cuando yo entré, o sea, habrá cambiado algo desde 2019, imagino. Claro. Pero sí, es así. Más raro.